En estos días se cumplen 30 años de una fecha que tiene que ver con la memoria de los pueblos que luchan y no se rinden un síntoma de nuestro cartago que habla de la participación cubana en África de la presencia militar cubana en África que posibilita la derrota del apartheid con lo cual después se desencadena como un movimiento de naipes, una especie de efecto mariposa precisamente la libertad de Nelson Mandela y el ascenso a un rango constitucional de muchos de los movimientos anticolonialistas con un nacionalismo, con una fuerte impronta socialista que en esa parte de África estaban precisamente buscando la liberación se me viene el caso de Namibia instantáneamente a la cabeza en los momentos previos en la guerra de Angola la participación cubana tuvo dos momentos uno en los 70, finales de los 70 que es cuando Cuba realiza una acción militar sin precedentes por lo menos en lo que tiene que ver con la historia moderna desde el tercer mundo hacia el tercer mundo y después eso se termina de cristalizar con la segunda parte de la intervención cubana en Angola a pedido del gobierno angolano en la batalla de Cuito Cuanavale una batalla absolutamente perdida desde cualquier punto de vista en términos militares, estratégicos inclusive políticos con lo cual el racismo Pretoria en ese caso que comandaba las acciones militares contra Angola hubiera logrado un golpe estratégico con lo cual hubiera derrotado definitivamente a las fuerzas revolucionarias en Angola y reinstaurado el racismo con lo cual Sudáfrica hoy seguiría siendo una potencia militar y económica amparada por Occidente oprimiendo a la mayoría de la población en esa parte del mundo La intervención militar cubana es la que posibilita dar vuelta esa batalla ya perdida con lo cual después Sudáfrica queda desarmada y se produce ya el avance que llega con la derrota militar de Sudáfrica después ya la caída del régimen del apartheid No quiero extenderme demasiado porque son detalles primero históricos que vamos a repasar en este pequeño informe que preparamos pero por otro lado también entender que a veces en Latinoamérica desconocemos absolutamente lo que ha sucedido en África y particularmente con la intervención de los cubanos porque tiene Cuba una presencia tan fuerte en África y que uno por ignorancia por esta historia típica que tenemos los argentinos de andar señalando con el dedito que está bien y que está mal en las distintas revoluciones en el mundo a pesar de que nosotros no hemos terminado ninguna caemos en estos desbarajustes estas simplezas para entender el complejo escenario en África una vez pensaba de que por ejemplo desconocemos completamente la figura de Tomás Sancara ese joven militar de 33 años que lideró el proceso de reconstrucción en Burkina Faso después asesinado obviamente por la CIA desconocemos prácticamente todo de la obra de Patricio Lumumba o no tenemos idea de quién era Mauricio Villop el presidente de Granada vamos a empezar un poquito a conocer eso hoy con este pequeño informe de lo que es la celebración la conmemoración también porque hubo muchos muertos de los 30 años de la batalla de Cuito Guanabal de la batalla 30 años de una epopeya Fue en 1987 cuando el gobierno angolano solicitó el apoyo de Cuba para revertir su compleja situación y evitar el desastre militar que se avecinaba con consecuencias imprevisibles para los destinos de Angola Tras un periodo de calma en el escenario militar angolano el ambiente comenzó a caldearse a fines de 1987 cuando un enclave en el extremo suroriental del país comenzó a acaparar la atención de los medios de prensa del mundo Cuito, Guanabale Sería comienzo del mes de noviembre aproximadamente cuando a los oídos del equipo de corresponsales cubanos acreditados en Luanda llegó por primera vez a través de conversaciones informales el nombre del susodicho poblado La manzana de la discordia era realmente Mavinga una aldea que desde la década de los 80 del siglo pasado se transformó en centro de la disputa entre las fuerzas angolanas y el fascismo de la UNITA supervisado por Occidente sin resultados de consideración todavía para ninguna de las partes Tras varios intentos infructuosos el alto mando del ejército angolano decidió emprender ese año una operación llamada Saludando Octubre que incluía entre sus objetivos la liberación de Mavinga una posición controlada por las bandas armadas de Jonas Abimbi Esa vez, como en las anteriores incursiones el alto mando cubano alertó acerca de la complejidad logística de una maniobra de tal envergadura sin descartar la posible intervención directa de las unidades regulares del ejército sudafricano en apoyo de la UNITA Las advertencias se confirmaron Tan pronto las tropas angolanas iniciaron el cruce del río Lomba al norte de Mavinga el enemigo paró en seco el avance de las fuerzas angolanas las que se vieron obligadas a replegarse ante el peligro de un descalabro total Un claro propósito animaba a las huestes invasoras aprovechar la posición ventajosa alcanzada en el terreno militar para imponer sus condiciones en la mesa de negociaciones entre ellas exigir la retirada total de las tropas cubanas de Angola Tan claros objetivos diplomáticos contaban con un fuerte respaldo bélico a base de golpes de aviación y de artillería cuyo fuego sometía a feroz hostigamiento a las brigadas de la FAPLA que habían pasado a la defensa al este de Cuito, Guanabale Fue a esas alturas del conflicto cuando el gobierno angolano solicita el apoyo de Cuba para revertir la compleja situación creada y evitar el desastre militar que se avecinaba con consecuencias imprevisibles para los destinos de Angola Por aquellos días la misión militar de Cuba en Angola era centro de la puesta en práctica de importantes decisiones adoptadas en La Habana cuyas autoridades el 15 de noviembre de 1987 acordaron enfrentar el reto y dar una respuesta contundente La máxima dirección cubana aconsejó no emplear para ello a las tropas que defendían la línea Namib-Menongue sino aplicar una variante más audaz reforzar el contingente con fuerzas y medios enviados desde Cuba incluidos los mejores pilotos El 5 de diciembre partió hacia la zona de operaciones un grupo de trabajo del Estado Mayor de la Misión Militar cuyo jefe el entonces general de brigada Álvaro López Miera llevaba la encomienda de organizar el mando y fortalecer la endeble defensa Poner en orden resultó una tarea colosal bajo el fuego enemigo que tenía como blanco al poblado de Cuito, Guanabale con preferencia obsesiva por el aeropuerto y el puente ubicado muy próximo a la confluencia de los dos ríos que dan nombre a ese lugar A los primeros cubanos le siguieron a finales del propio mes otros 200 asesores en diversas especialidades quienes se trasladaron hasta las brigadas de la FAPLA duramente golpeadas por las acciones de desgaste para desmoralizar a sus efectivos Sobre aquellos oficiales y combatientes cubanos recayó el enorme desafío de hacer causa común junto a los angolanos y detener el ímpetu de la maquinaria racista que no perdía un minuto de lanzar sus ataques para aniquilar a la agrupación empantanada en esa zona La cosa se puso fea el 14 de febrero de 1988 Fuertes asaltos de la artillería precedieron el avance de las tropas subafricanas sobre la brigada 59 de la FAPLA cuyos efectivos en cruento y desigual enfrentamiento vieron penetrar sus órdenes combativas Decidido a materializar sus macabros propósitos el adversario repitió la dosis los días 19 y 20 de febrero en esta ocasión con una ofensiva terrestre apoyada por el servicio aéreo que tenía como dirección principal la brigada número 25 del ejército angolano Ahora sin embargo recibió una respuesta contundente Mientras en las trincheras se rechazaron todas las embestidas desde el aire los MiG-23 cubanos hacían de las suyas para reducir a chatarra a los tanques y a transportadores blindados sudafricanos Una maniobra no detectada por el enemigo el borde delantero de la defensa fue convertido en un gigantesco campo minado gracias a la titánica labor de los zapadores acción seguida por el repliegue oculto en la noche de dos brigadas del ejército angolano La trampa estaba tendida y en ella no demoraron en caer las tropas invasoras Justo el 25 de febrero los sudafricanos avanzaron en zafarrancho de combate directo hacia las posiciones abandonadas y penetraron en el terreno cubierto de minas La detonación de las cargas acompañadas por golpes de los lanzacohetes múltiples BM-21 desconcertaron tanto al enemigo racista a tal punto que en horas de la noche todavía se sentían las explosiones al chocar los blindados con las minas antitanque El 28 de febrero apareció en la prensa cubana el reportaje titulado Cuito Cuanavale resiste y vive era el primer mentis a los medios corporativos de noticias que reivindicaban desde enero de ese año el control por parte de los racistas de Cuito Cuanavale El palo publicitario se había caído y esto pretendían ocultarlo con los más insólitos argumentos para justificar el porqué a esa altura de la confrontación no habían podido controlar el pueblito de Cuito Cuanavale En una insensata tozudez el primero de marzo los racistas volvieron a las andadas con un nuevo ataque terrestre que fue detenido por segunda ocasión gracias al enmarañado y eficiente minado del terreno y a los golpes escalonados de artillería Esta vez heridos hasta la médula tuvieron que retirarse sin llegar siquiera al borde delantero de la defensa cubano-angolana A los pocos días el 23 de marzo los sudafricanos terminan de romperse los dientes en su intento por tomar Cuito Cuanavale Un nuevo ataque desde varias direcciones y desde varias direcciones también una nueva defensa Ni siquiera las cortinas de humo lanzadas por Sudáfrica pudieron enmascarar el desastre que se venía encima La foto de un tanque centurión sudafricano ocupado como torfeo de guerra recorrió por esos días el mundo cual símbolo de la derrota del régimen del apartheid cuyas acciones fueron mermando en intensidad hasta desaparecer por completo No se equivocó Fidel La idea era frenarlos en Cuito Cuanavale y golpearlos por el suroeste Esa era la esencia de un principio básico de la guerra No librar batallas decisivas en el terreno escogido por el enemigo sino en el seleccionado por las fuerzas propias Con ese propósito ya estaban en la República Popular de Angola decenas de unidades enviadas desde Cuba en la operación 31 Aniversarios de la FARC que a esas alturas conformaba un frente común junto a los patriotas angolanos y namibios El refuerzo que elevó a más de 50.000 los efectivos cubanos en la patria de Agostino Neto incluyó un incremento sustancial en el número de medios blindados y antiaéreos una fuerza impactante si a ello se suma la elevada moral combativa de las fuerzas armadas revolucionarias cubanas En Pretoria se percataron de que no era a juego lo que se venía encima Nada pudo impedir el avance del contingente por el flanco sur-occidental hasta expulsar a los invasores racistas del territorio angolano Desde el aire los valerosos pilotos cubanos cerraron con broche de oro tan brillante Popeya cuya eficacia quedó inscripta en una de las paredes del complejo hidroeléctrico de Calueque a unos kilómetros de la frontera con Namibia MiG-23 nos partieron el corazón de la frontera de la frontera Gracias por ver el video. 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 Si quiero, me tocó el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo. Ya me estoy volviendo, ya me estoy volviendo casi. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará. Donde el río secará para callar. Pues que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará. Donde el río secará para callar. ¡Aquí está mi corazón!